Vamos a la parte donde voy a contarte mi experiencia con este drone de DJI. Este es el Mini 4 Pro. Llevo ya un tiempo usándolo, salió hace un tiempo al mercado. Yo vengo desde el Phantom 4 desde hace siglos atrás y la verdad es que estoy enamorado de la tecnología que han incorporado en este tipo de drone. Aquí voy a hablarte también de la seguridad que tienes que saber en caso de que vivas en Estados Unidos o vivas en República Dominicana. Ustedes saben que yo soy dominicano. Hay reglas que tienes que seguir en caso de que tú te compres un drone. De entrada, debo decirte que esto tú no puedes volarlo donde a ti te dé la gana. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo, yo vivo en el estado de Maryland. Maryland está cerca de Washington, D.C. Para los que no lo sepan, estamos cerca también de Virginia. Y el espacio aéreo, al yo estar tan cerca de Washington, D.C., pues el espacio aéreo es muy restringido. Y creo que es lo más importante que tú tienes que saber antes de comprarte un drone. Si yo quiero volar este drone en este parque donde yo estoy en este momento, pues no me deja, no me deja por la razón de que este espacio aéreo está restringido. Y yo creo que esas reglas hay que revisarlas porque lógicamente si yo fuera un usuario que quisiera hacer algún ataque, pues yo trato de violar la seguridad de este drone y que lógicamente no me lo limiten por software. Bueno, lógicamente que un agente que quiera hacer un daño con un drone, pues no lo va a registrar, como en mi caso, que fíjate donde yo registré este drone. Y yo creo que los gobiernos siempre atacan a los usuarios, a los usuarios que lógicamente compramos esto por diversión o compramos esto para trabajo, para crear contenido, como en mi caso. Y creo que esa cuestión de la seguridad y de los controles que están haciendo a los usuarios que nos gustan los drones, creo que esto es un dolor de cabeza. Porque fíjate aquí, si yo quiero iniciarlo, mira, no puedo, no puedo. Fíjate donde me dice, mira, fíjate donde me dice que la zona está restringida. Fíjate, yo estoy aquí en un parque y no lo puedo. Si yo quiero disfrutar de mi drone, pues no puedo hacerlo porque aquí está bloqueado. Y esta regla va para España, que veo también que los usuarios de España tienen muchísimos problemas. También en República Dominicana ya, si tú quieres volar un drone, pues también República Dominicana copió exactamente las reglas que hay aquí en Estados Unidos. Una de las reglas que hay es que no puedes subirlo a más de 400 pies o 120 metros, que vendría siendo lo mismo. También no puedes volar el drone fuera de tu vista. Esas reglas que están implementadas aquí en Estados Unidos, pues lógicamente República Dominicana copia todo lo que hace Estados Unidos. Pero no está todo perdido porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo tengo zonas que voy y puedo volar mi drone. De hecho, lo registré, está registrado. Yo tengo también la autorización para yo poder subir el material a YouTube porque en caso de que tú te compres el Mini 4 Pro, hay varias opciones que tienes que saber si pesa por debajo de 250 gramos, qué ventaja tengo yo si me compro el Mini que tenga el peso de 250 gramos. En este caso, este pesaría 249 gramos para ser exacto. Aquí en este video voy a hablarte de todo esto. Mira, esas imágenes que estuve haciendo con este drone, me encanta la tecnología que colocaron. Esta cámara graba en 4K a 60 fotogramas por segundo. Viene con unas prestaciones muy buenas con tecnología. En caso de que tú te dediques a grabar contenido para YouTube, pues viene con calidad de video hasta 10 bits. Y esto es bueno porque si tú quieres grabar imagen, ¿verdad? Con esta gran calidad y luego ir a postproducción y retocar la imagen y tener videos e imágenes como un profesional, pues con este drone Mini puedes hacerlo. Y siento que el precio está bueno para toda la tecnología que implementaron en este drone. Pero quiero hacer un paréntesis aquí pequeño en cuanto a la seguridad porque yo estaba un poco confundido con el tema del peso aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, yo compré la batería porque este pack es el pack Vuela Más que viene con la batería Plus, la batería que te da más tiempo de vuelo. Te da aproximadamente como 45 minutos de vuelo. Este pack te da un total en horas como 45 minutos sobre el papel que esto lógicamente puede variar. Y si lo compras con la batería que te da el peso de los 249 gramos, te da aproximadamente unos 34 minutos que esto puede variar. Esto depende también del viento que tú tengas. Esto depende también de si tú lo pones en Sport. La batería se va a descargar de acuerdo al uso que tú le des. Pero la batería Plus a mí me encantó porque cuando yo despego este drone, yo literalmente me olvido y duro tiempo. Y como este viene con el pack de tres, fíjate, viene con el pack de tres, pues si se me descarga una, coloco la otra y el mando literalmente me da para agotar todas las baterías. Y esto a mí me encanta. Si tú estás viendo este video, te recomiendo que te compres este pack porque por un par de 100 dólares más vas a tener toda esta flexibilidad. Viene también con este estuche en el cual es muy fácil para tú transportarlo. Quiero destacar un paréntesis. Si yo agarro y pongo esta batería, que es la batería que te da los 249 gramos, porque si uso una de estas baterías, pues ya se pasaría con unos gramos. Pues debo decirte que no la compre, no vale la pena, porque aunque yo venga, mira, esta es la batería de 249 gramos. ¿Ve? Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a cambiar para ver si me permiten aquí donde yo estoy, que es una zona restringida. Dice zona restringida. No sé si se alcanza a ver. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco mi batería que me proporciona los 249 gramos? Veamos si me deja volarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está la batería. Ya ahí el drone pasa de pesar más de 249 a pesar 249 gramos. ¿Qué pasaría? Vamos a prenderlo. Que esto a mí me llamó la atención y por eso yo decidí comprar la batería extra, porque es con esta el peso se pasa. Y de hecho, DJI se da cuenta cuando tú estás usando la batería, una de estas baterías Blue, ellos se dan cuenta de que el drone ya está pesando más de lo que está permitido. Pues aquí en Estados Unidos, yo no sé si esta regla varía para España, para Colombia. Si esto varía para otro país, por favor, déjame saber un comentario. Fíjate que coloqué la batería de los 249 gramos y mira, sigue restringida la zona. Así que aquí en Estados Unidos, si hay un espacio aéreo restringido directamente por DJI, pues no vas a poder levantar tu drone. Es importante que lo sepa porque fíjate, acabo de colocar la batería que te brinda el peso de 249 gramos y aquí no puedo levantar mi drone. Claro está, siempre hay excepciones. Si tú lo registras bajo la política o la ley, la 107, si mal no recuerdo, y tú solicitas, haces un curso, lo pasas, te gradúas como piloto de drone, pues tú pides un permiso y eso te lo aprueban y no es que no está todo perdido. Hay zonas que tú lo dices con anticipación y el drone tiene que tener remote ID. Es decir, tiene que tener ID remoto que ellos en todo momento sepan dónde está tu drone. Es de la única manera que te lo permiten y el DJI Mini 4 viene con esta tecnología. DJI viene con ID remote, que esto significa que ellos van a poder vía remota saber dónde tú tienes tu drone y si te habilitan un espacio aéreo, supongo yo, esto te lo estoy diciendo en teoría, tú sacas los permisos correspondientes, solicitas la hora y el momento en la cual tú quieres volar el drone y ellos te lo autorizan. Hago así entre comillas porque hasta este momento yo no he hecho la prueba, no he solicitado todavía que me den la oportunidad de yo poder volar en ciertas áreas como en este parque, que me gustaría volarlo porque es un parque muy lindo con mucha área verde. Sin embargo, aún usando la batería que me brinda los 249 gramos, pues no puedo elevar mi drone. Así que si en Colombia es así, si en España es así, si en República Dominicana es así, pues déjame saber un comentario porque yo creo que en España, si tú usas este 249, pues te da la opción de tú poder volarlo en otras áreas. Si no es así, corríganme aquí en los comentarios. Otra cosa que quiero destacar sobre este drone y es que me gusta que a pesar de que hay mucho viento, de hecho he hecho pruebas con viento un poco fuerte y el drone se ha portado de maravilla. Para el tamaño y el peso que tiene, me ha sorprendido la gran tecnología que puso DJI en este drone y basado en la experiencia que he tenido, estoy enamorado. Es mi drone ideal. Ahora mismo, a mí me gusta este y el Air 3. Sería el combo perfecto porque el Air 3 te permite volarlo con este mando. Es decir, el mando que viene con el Mini 4 Pro es compatible totalmente con el Air 3, el DJI Air 3. Esto es bueno porque recuerda que el Air 3 es más potente, aparte de que viene con dos cámaras que graban brutales, viene con una cámara de 70 milímetros y tienes la opción de solamente comprarte el drone. Por ejemplo, si tú te dedicas a crear contenido o eres aficionado como yo, te gustan los drones, pues yo recomiendo que te compres el Mini 4 Pro y que te compres solamente el Air 3 y vas a tener la flexibilidad de tener un drone con más potencia, con más velocidad. En caso de que haya mucho viento donde tú vayas a firmar, pues lógicamente te lleva el Air 3. Y qué bueno que se puede manejar o maniobrar ambos con este control que viene con pantalla. Cosas que me gustaron y quiero destacar. Vengo de el Phantom, no recuerdo, lo tengo en la casa todavía, pero yo vengo de un dinosaurio que lo compré hace como 8 años y cuando tú agarras y pruebas este drone, te das cuenta de que la cosa ha cambiado mucho en aproximadamente 1, 8 o 7 años, dado a que las tecnologías, la evasión de obstáculos, los sensores omnidireccionales de este drone son brutales. A mí, en lo personal, me encantó de la manera que colocaron esto. De hecho, fíjate esas imágenes que estoy mostrando ahí, porque te puedes meter, de hecho, hasta en un bosque con árboles y el drone te sigue sin mayor problema. Y esto para los usuarios o para los creadores de contenido que necesitan tener esa espectacular toma aérea, que yo adoro las tomas aéreas, a mí me encantan y es una de mis pasiones. Cuando yo estoy en un sitio que yo puedo levantar mi drone y puedo ver cómo ese lugar se ve desde arriba, eso es algo brutal que a mí, en lo personal, me encanta. Yo este drone lo recomiendo al 100%. DJI no me está pagando por este video, esto lo estoy haciendo a título personal y es un drone que lo voy a dejar para uso personal, lógicamente para grabarle imagen. Bueno, quiero decirte que si eres nuevo en el canal, suscríbete porque voy a estar haciendo muchísimo contenido en cuanto a drones y a mi experiencia aquí en Estados Unidos. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar haciendo muchísimo material en cuanto a esto. Y antes de irme, quiero destacar un punto importante y es que la única ventaja que tú tienes, si te compras el de 249 gramos, la única ventaja es que no tienes que registrarlo, pero eso no te da ninguna opción de tú poder volarlo en toda la zona. Así que yo te recomendaría que cualquier drone que tú te compres, regístralo para que, por ejemplo, si un policía viene, que muchos policías o muchas de las autoridades no tienen idea de las reglas ni de las leyes en cuanto a un drone y yo prefiero mil veces registrarlo, que si la autoridad viene y te pregunta, tú tienes el permiso, tú puedes volarlo, tú le enseña tu registro y ya te van a dejar tranquilo porque es muy fácil registrarlo y esto te da cierta seguridad a la hora de tú volar tu drone y lógicamente vuélalo con prudencia. No vueles encima de la gente, no estés grabando gente sin su consentimiento, graba a 120 metros arriba o 400 pies, mantén tu drone a la vista, pero creo que con esas cosas que hay, al final tú sigues disfrutando la experiencia. En caso de que te dedique a deporte extremo, tú activas la tecnología de seguimiento y la verdad es que esa tecnología me encantó, me gustó de la manera que DJI ha trabajado esto y creo que por el precio, pues vale la pena, porque vienen diferentes precios. Viene uno con el mando básico que vale como 700 dólares, viene otro que viene con este mando con una sola batería, si mal no recuerdo, y viene el combo Vuela Más, como en este caso, que viene con el mando con pantalla, viene también con tres baterías y aparte de esto viene con este estuche precioso. Si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar subiendo más contenido en cuanto a drones porque las tecnologías que hay hasta este momento me encantan y voy a mantenerte informado en cuanto a las leyes porque ustedes saben que eso vive cambiando a cada momento. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.